Aunque existan normas, derechos de petición y exigencias de la comunidad para descontaminar el río Fonse, este sigue siendo hoy en día el destino final de Aguas Negras. La cantidad de vertimientos continúan siendo los principales focos de contaminación tal como existe en el sector turístico del Malecón. Por parte de la Corporación Autónoma Regional de Santander K, su director indica que se están haciendo seguimientos a todos estos vertimientos y también a los hoteles para saber si tienen la planta de procesamiento. Pero la cuestión es que aunque existan normas ambientales, el río sigue recibiendo estas aguas negras, muchas veces en vista de toda la comunidad. Nosotros les enviamos unas cartas el año anterior donde les solicitamos que todas las empresas o todos los hoteles o todas las personas, operadores turísticos que tengan al margen de las orillas del río, pues tienen que cumplir con la norma y en su momento tienen que colocar plantas de tratamiento de aguas residuales. Entonces nosotros estamos haciendo el seguimiento y estamos haciendo visitas periódicas y se les dio un tiempo prudencial, pues ya los procesos sancionatorios empezarán a andar y en su momento pues lo que no queremos como autoridad que nos vean como la autoridad que solamente viene a sancionar. Aquí hay un problema que no deriva de hoy ni de ayer, como lo repito, es un problema de hace muchos años, pero tenemos que empezar a corregirlo y empezar a que todos pongamos de nuestra parte y demos cumplimiento a la norma sanitaria.